Hola amigos, ¿cómo están? Pues vamos a ver estas tortugas campanitas, así se llaman, en Argentina con nuestro amigo Edu. Hay dos tortugas. A ver si las llevamos a ver. Las ven, una en la punta del árbol, otra más grande abajo. Están asoliendose. Wow, si las alcanzamos a ver. Estas son tortugas sudamericanas de arroyo, tortuga campanita y ese es el nombre científico de esta especie de tortuga. Una chiquitita de arriba. Una chiquitita seca. ¿La viste? Había una chiquitita arriba. Estas tortugas son carnívoras, consumen presas vivas y muertas y están ahí asoleándose, tipo todas las tortugas, aprovechan el sol. Había una chiquitita arriba del todo. Bueno, avistaje de tortugas campanita. No quisimos joderla, pasamos muy despacito a tratar de no molestarla, pero bueno. Para que ustedes la conozcan, la puedan ver. El hábitat natural de estos animales está en lagunas y lagos, que son aguas tranquilas. Llenos de plantas acuáticas, donde se refugian los insectos que ellas comen. También les gusta asolearse sobre los troncos, los troncos flotantes o los que están ahí fijos, como las que vimos que estaban asoleándose ahorita con Edu. Más de cerca. Veamos si en el transcurso de un día de remo se encuentran algunas otras para que no las enseñen. Estas están ahorita en la zona de Buenos Aires, en la zona del Mar de Plata, ahí es donde está Edu remando actualmente. Y su distribución normal es desde el sur de Brasil hasta Uruguay y Argentina. Probablemente también está en Paraguay y en Bolivia. Vamos pasando acá por los saibos. Y ahora sí, ya nos vamos para el club. Esta sería la mejor forma de hacer observación de ellas, ¿no? Remando sin hacer mucho ruido y acercándose lentamente. Son muy tímidas como todas las tortugas, están asoleándose, pero en cuanto ven que algo se acerca, huyen a la seguridad del agua. Bueno, acabo de dar un carpinchito o un colpo muerto y no me gusta el morbo de mostrar animales muertos. Así que seguimos. La actividad reproductiva de la tortuga se inicia en el mes de diciembre, época de cortejo y cópula. Y posteriormente postura de los huevos que ya están fertilizados. Más o menos se hace en febrero, cuando la hembra empieza a buscar algún lugar fuera del agua donde pudiera desovar. Generalmente sierra o arena donde se acercan a desovar. Hacen un agujero, como todas las tortugas, y pueden desovar hasta 40 huevos en la zona del desovar. De ahí, pues ya, los deja, los tapan y los abandonan a su suerte. Veamos si Edu encuentra algunas otras por aquí. Acercándose un poquito a la orilla para ver si por ahí hay algún otro tronco con tortugas que nos pueda enseñar. La incubación más o menos dura unos 70 días, dependiendo de la temperatura. Ya saben, entre más temperatura, más tarde. Digo, más rápido nacen. Entre menos temperatura, más tardan en nacer. Igual el sexo está influenciado por la temperatura. Mayor temperatura, más machos. Menos temperatura, más hembras. Nacen así, chiquititas, como todas las tortugas de río, de 2, 3 centímetros de concha. Pueden llegar a ser bastante grandes. De adultas. Y mientras, pues vean, esta chiquitita, esta acaba de nacer o tiene muy poco tiempo de nacida. Y está buscando ya comida. El día que llegamos acá, nos encontramos con el oleaje y el viento. Hoy es la calma chicha. Pudiendo llegar a medir unos 40 centímetros de concha. Miren, esta está bastante grande. Este ya es un adulto. Sí, son bastante grandecitas. Por acá. Estamos pasando cerca de los juncos. Miren, el canalcito, ¿ven? Está la entrada para los veleros, las embarcaciones más grandes. Tienen que mantenerse dentro de esos postes. Porque más afuera no tienen profundidad. Y siguen saltando los peces, ¿eh? Miren, qué lindo hoy, ¿eh? Qué calma. Hoy debe estar lindo para pescar pejerrey, me supongo, ¿no? Porque vimos algo por superficie saltar. No hay allí. 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 Lleguida. No son las rocas de Mar del Plata Pero son las rocas del municipio de San Isidro Estos van trayendo todos los asfaltos viejos Y los van tirando, depositando acá Está bien, defenderá la costa del río, pero bueno Acá no puedo decir nada Lo que sí juzgo es la laguna allá adentro Que la vienen tapando Un día de disfrute hoy El hornerito, sientan Vine a buscar el césped sintético hoy, pero Tiraron toda esa porquería de escombros gigantes De asfalto y me lo taparon Ahí es donde venía llevándome césped sintético para los bordes del estanque Pero bueno, no va a faltar la oportunidad que aparezca otra tanda de nuevo Pues agradecemos a Eduardo del canal Estanquespeces y Aventuras Que nos haya prestado estas imágenes Que nos haya llevado a conocer a las tortugas en su hábitat natural Y que nos permita compartirlas Vayan a su canal, suscríbanse Hay dos tortugas A ver si las llevamos a ver Las ven Una en la punta del árbol Otra más grande abajo Están asoleéndose A ver si las llevamos a ver Una chiquitita de arriba Una chiquitita de acá ¿La viste? La vi una chiquitita de arriba La vi una chiquitita de arriba del todo Bueno Avistaje de tortugas campanita No quisimos joderla Pasamos muy despacito Tratar de no molestarla Pero bueno Para que ustedes la conozcan La puedan ver Más de cerca Y nos vemos en un próximo video Saludos a todos Buen día Bye 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 bye